En el mercado de Surquillo, Julio, vendedor de verduras, es testigo de cómo todos los días sus caseras hacen maravillas para que su presupuesto alcance y lleve lo necesario a sus hogares. Aunque esta semana notó una ligera baja en los precios de algunos alimentos. La papa blanca ha bajado bastante a dos soles el kilo, la rosada dos cincuenta el kilo, la amarilla también ha bajado cuatro soles el kilo. ¿Cuánto estaba antes la amarilla? Seis soles, siete soles, ocho así. Ahora está a cuatro soles. La variación que Julio nota es la misma que el Instituto Nacional de Estadística e Informática INEA registrado en el informe Índice de Precios al Consumidor, que en los últimos seis meses en Lima Metropolitana acumuló una variación del 2.52%. Alimentos como la papa, que redujeron su precio entre 7.5 a 6.8, choclo en un 14.6%, zanahoria en 8.2% y el aceite con una reducción de un 2.4% que oscila entre los 9 y los 12 soles. Para el precio que estaba bajado un poquito. ¿La papita? La papa. Los otros se mantiene. Y he recorrido varios puestos de acá, me han querido vender a 2.50 y acá me están vendiendo a 2 soles. El reporte de junio también señala que el precio del pollo, una proteína vital en la mesa de los peruanos, redujo su precio en un 16.5%, lo que podría equivaler a un sol en promedio, mientras que el huevo en un 0.5%. La gripe aviar, la enfermedad que lo golpeó, ya ha sido fuertemente controlada. Según la razón, los insumos, básicamente la torta de soya, que sirve para alimentar a los pollos, también está registrando precios menores. Aunque en las calles no parece verse reflejado dichas variaciones. En el mismo reporte se informó también la reducción de un 3.8% en combustibles y reducción en el precio del gas doméstico en un 0.8%. La especialista considera que de cara al fenómeno del niño global, que en el país empezaría a sentirse entre septiembre y octubre, la actitud debe ser expectante. El panorama es incierto.